Un hombre luchador en la música cristiana, amante a todos los géneros musicales. Este es el día grande que hizo el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos. Ha conmovido corazones a través de sus letras. Él es Julio César, ha escrito letras como... El corrido de Don Basilio Díaz. En esos últimos momentos, él decidió reconciliarse. Entonces mandó a llamar al pastor Nelson Mejía. La historia de Luis García. Y luego viajó a Roatal, Islas de la Bahía. Ahí estuvo un tiempo, luego volvió de nuevo a Colón. La historia de Noé Guzmán. Hoy estuvo trabajando por un largo tiempo y se descarrió. Del camino del Señor decidió regresar a su aldea querida que lo vio nacer. Felicidades Marbella Felicidades Marbella Enciañera Mil felicidades Dirían Marbella Que mi Dios te guarde siempre en tu caminar Felicidades Antoni Ferreira Antoni Ferreira Que el creador Dios te bendiga Sigue creciendo muy feliz El corrido de Tavo Rodas Él es un hombre trabajador y todos lo respetamos La historia de Merli Padilla En la aldea Guayape Olamcho Ahí nació Merli Padilla Ahí fue creciendo y pensando en superarse Decidió viajar a Roatal, Islas de la Bahía Y muchos éxitos más Grabados en Peralta Estudio Music Nicaragua Para contrataciones Contactarse al número de WhatsApp 00504 9510 9053 Si quieres relatar tu vida a través de una canción o corrido norteño Escríbenos y te responderemos al instante Bendiciones 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 Gracias.